Miren nada más, Dwayne Johnson de Rock sorprendió a una abuelita de 102 primaveritas, ella se llama Mary Glover, quien cumplió años, el actor subió este video felicitándola y cantándole el happy birthday, también diciéndole lo especial que era para él poder saludarla una vez más, como lo ha venido haciendo desde que Mary celebró sus 100 añitos. Además también dedicó unas palabras en Twitter, tremendo regalo que le dio a esta mujer que ha vivido más de 100 años. Y luego The Rock dice que ella le cantó de vuelta, entonces estuvieron ahí echándose un dueto que sin lugar a dudas volvió muy feliz a esta señora. Bueno, pues muchas felicidades, no es lo mismo que se lo cantemos nosotros, pero se lo vamos a cantar, happy birthday. Happy birthday to you. Vamos a hacer una pausa.